Contrario al discurso oficial que habla de metas de salud al nivel de Dinamarca, la realidad en México es otra. Una dura realidad agudizada por la austeridad republicana impuesta por el presidente López Obrador. Este domingo, el señor Mario Sánchez, de 84 años de edad, fue una víctima más de esa austeridad en el sector salud, con carencias inhumanas. Falta de recursos, de insumos y equipos, que no cumplen con los requisitos básicos. El señor Mario Sánchez llegó este domingo al Hospital Regional de Traumatología en Coapa para sufrir un viacrucis, que narra para Literal México uno de sus hijos. Entonces acudimos a esta clínica que es la que le corresponde a él, es una persona ya pensionada. Llegamos al área de urgencias, nos dejaron entrar en el vehículo y se bajó mi hermana para preguntar, una camilla, una silla de ruedas, en fin, dejaron que no había camilleros. De ahí se fue a mi hermana a buscar la silla de ruedas, le dieron esa silla de ruedas, no había otra, y le dijeron, pues es lo que hay. Llegamos a Rayos X y sale el médico, le dijo a mi hermana, no tengo, yo no lo puedo cargar, no viene algún familiar con usted, porque yo me quedé afuera, obviamente tuve que sacar el coche. Estaba yo ahí afuera, entonces ya pasé, y ya cuando llegamos, salió el médico espantadísimo, el de Rayos X, y nos dijo, oigan, su papá se cayó, denuncien esto, porque esto es una cosa que no es cosa mía, pues es el insumo que dan, en fin. Y de ahí, ya le habían sacado la placa, y ya estaba, después de eso ya estaba en una camilla, casualmente, porque dijeron cuando llegamos que no había camillas. Entonces ya estaba en una camilla, obviamente, cuando él cae, estaba solo, porque mi hermana se había ido a la puerta, y se quedó ahí solo, porque no había, digamos que en la antesala de los cuartos de Rayos X, se quedó él solo ahí, entonces se cayó, se fue para atrás, se cayó, y obviamente mi hermana lo dejó recargado en la pared, y aún así se cayó, entonces estuvo gritando, y auxilio. Entonces total, llegó, pasó alguien por ahí, y ya lo ayudó, y entonces ya también casualmente lo cargaron para llevarlo a la plancha esta, donde te sacan los rayos X. Con información de Literal México.